Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 10 de Tomo-chan wa Oranoko, o Tomo-chan es una chica. Y hay que decir que, bueno, este episodio fue enfocado a Jun, y por lo tanto también el ending fue cantado por Jun. Así que bueno, si no se dieron cuenta, vayan y fíjense. Llegó el día de un maratón, donde obviamente tanto Tomo como Jun están bastante emocionados porque quieren competir entre ellos. Y aunque como bien Karol dice, las mujeres y hombres tienen un maratón diferente, cada uno llega hasta una cierta distancia y tiene que volver. Pero bueno, ellos están emocionados por competir. Y por otro lado también tenemos ahí a Tatsumi que sigue intentando que la buena de Misuzu le haga caso, pero ella simplemente lo ignora. Tanto Misuzu como Karol son las típicas que caminan y no querían correr para nada, ni siquiera al inicio del maratón. Como era evidente, tanto Tomo como Jun eran los primeros en el maratón y dejaron bastante por detrás a todos los demás. Incluso a la Sensei que andaba en una minimoto le costó alcanzarlos. Jun estaba bastante contento porque este tipo de, bueno, de pasatiempo, de hacer cosas con Tomo-chan le gustan demasiado. Pero baja su felicidad cuando se da cuenta que el punto de regreso de la chica es mucho antes que el de los hombres. Obviamente, por algo físico, biológico. Pero Tomo no piensa en eso y simplemente quiere seguir, ya que sabe que Jun también disfruta ese tipo de competencia entre los dos. No se va a dejar que él le gane, así que va a seguir obviamente y va a ir hasta el punto de regreso de los chicos. También el que va en la maratón es el bueno de Misaki, que bueno, al darse cuenta de que Tomo y Jun ya vienen de vuelta, si a ellos les queda un montón de camino todavía, se da cuenta que a él le queda mucho, mucho por progresar. Pero está bastante bien, incluso había superado a los chicos que pertenecen al club de atletismo. O sea que el entrenamiento en el dojo a Izawa le está yendo bien. Jun y Tomo seguían corriendo hasta que la pobre Tomo termina cayéndose. Y es que se semi-desmaya debido a un golpe de calor, ya que el día anterior la muy tonta había salido a correr también muchas horas y cuando volvió se bañó y, bueno, se quedó dormida en el baño, ya que, bueno, había quedado completamente débil. Jun no sabía muy bien qué hacer porque, bueno, no habían pasado autos hace rato porque estaban en el tema de la maratón y tampoco andaba con su smartphone, teléfono celular, porque obviamente está corriendo, ¿dónde lo iba a poner? Así que, bueno, se da cuenta de que ha estado ejercitando y preparando su cuerpo para ese tipo de cosas. Es muy fuerte, así que nada, toma en brazos a Tomo y se la lleva a la enfermería. Y ahí es donde Tomo-chan despierta, con obviamente Karol dormida a su lado y con Misuso muy preocupada tomándole la mano. Y obviamente estaba muy contenta porque, bueno, el bueno de Jun la llevó en sus brazos, aunque ella no lo pudo disfrutar porque estaba desmayada. Ahí es donde llega Jun y Misuso le dice al oído a Tomo-chan que debería aprovechar a hacérsela vulnerable porque pocas veces se llega a enfermar o a pasarle algo a Tomo-chan, así que debería aprovechar de que, bueno, como dice Karol, conseguir mimos de Jun. Y como a Kemi, la mamá de Tomo-chan, ya había llegado a buscarla para llevarla al hospital, Bueno, Tomo-chan se hace la debilucha y le dice a Jun que necesita que la lleve de nuevo en brazos y tiene que hacerlo nuevamente. Así que aquí Tomo-chan puede disfrutar de ser llevada por Jun hasta el taxi donde lo estaba esperando su madre. Aquí los dos se despiden y obviamente Jun le dice que, bueno, le repitió la misma frase que Tomo-chan le había dicho hace mucho tiempo, de que cualquier cosa que ella tenga, cualquier problema puede contar con él. Muy bonito todo. Y ahí tenemos obviamente a la madre de Tomo-chan mirando así de reojo lo bien que se llevan estos dos. Al siguiente día ya Jun va a ver a Tomo-chan a su casa y podemos ver que ella está como nueva. Aquí ella le da su portátil a Jun que, bueno, que lo recupere, ya que la promesa era que cuando él se transforme en una persona más fuerte que ella, iría a recuperar su videojuego. Y técnicamente ahora él es más bueno en el tema de esto de la maratón porque le terminó ganando. Así que, bueno, digamos que en otras cosas no le ha ganado todavía, pero lo pueden dejar en un empate. Y eso es bueno para los dos. Y esto es bastante importante y significativo porque esto quiere decir que la relación podría avanzar más ya que se cumplió esa promesa. Aunque lo hayan dejado al final como un empate. Aquí podemos ver el pasado, no tan lejano, al inicio de la secundaria. Donde antes de comenzar las clases, Jun por fin pudo darle un golpe a Tomo-chan. La cual no se sintió frustrada, sino que triste. Y también vino el primer día de clases donde Jun estaba contento porque iba a poder estudiar junto a Tomo y se iban a poder ir juntos a casa. Pero claro, aquí es donde llega Tomo-chan con su, obviamente, uniforme de chica. Y él quedó sorprendido porque no sabía muy bien el cambio que ella había tenido. Y claro, aquí sí que descubrió la primera vez de que ella era una chica. Tomo-chan al hablarlo con Misuzu, pensaba que no iba a haber ningún tipo de cambio en su relación. Eso es lo que pensaba ella. Y por su lado Jun estaba muy nervioso porque, bueno, se sentía patético por no haberse dado cuenta antes de que ella era una chica. O sea, era bastante obvio por todas las situaciones que habían pasado. Aquí intenta ir como, bueno, como si nada a donde Tomo, a buscarla, pero se le hace difícil. Y además cuando llega al salón, ve que otras chicas le están preguntando a Tomo-chan si acaso tiene algún tipo de relación con Jun. Y ella dice que no, que jamás podría pasar algo. Jun obviamente se va todo tristón y no alcanza a escuchar que ella le dice a las otras chicas que él ni siquiera la ve como una chica. Obviamente su relación se distanció, se terminaron ignorando todo ese año. Sí, un año completo Jun ignoró a Tomo-chan. Pero no era el único que tenía problemas con Tomo ya que su otra amiga, o sea, Misuzu, también tenía problemas con estar con ella. Porque, bueno, digamos que Tomo-chan en secundaria tampoco se relajó. Se comportaba como un animal y lo seguía haciendo. Entonces Misuzu no podía seguirle el paso. Y necesitaba conseguir a alguien que le ayude a bajar esas revoluciones a Tomo-chan. Y por su lado Jun necesitaba, bueno, se le ocurrió que podría tener una novia que pudiera pasar tiempo con él y a la misma vez tiempo con Tomo para que así no sea raro. Tenía que buscar alguna manera de poder acercarse a ella nuevamente. Y aquí es donde los dos cruzan sus caminos, tanto Jun con Misuzu. Y, bueno, hicieron este papelito de comenzar a salir juntos. Ambos obviamente usándose uno al otro, sabiendo que se estaban usando y beneficiando de esa relación. Obviamente hacer su primera relación fue raro para los dos, aunque sabían que esto no iba a terminar en amor. Para Jun era un poco raro y bonito también porque comenzó a ser su novia, la chica con la que siempre peleaba. Y por su lado Misuzu tampoco sentía amor por Jun, pero era algo especial hasta que se dio cuenta que no lo iba a hacer. Y es que evidentemente Jun es otro animal y obviamente ella no iba a poder seguirle el paso. Y básicamente fueron unos días de sufrimiento, de ir a pescar, de correr, vamos, lo típico que disfruta ser Jun con Tomo-chan. Por esto mismo Misuzu se había sentido mal y se había rendido completamente con Tomo. E incluso le dijo que ya debían de dejar de ser amigas porque, bueno, sentía que no le iba a poder seguir el paso. Tomo-chan se enojó, la sacó del salón de clases y comenzaron a hablar y le dijo que ella no tenía que hacer atlética ni nada de eso para ser amiga. Sino que ella disfrutaba mucho perder el tiempo con los chicos, pero lo que más disfrutaba era pasar el tiempo con ella, con Misuzu. Y obviamente después de estas palabras bonitas Misuzu se dio cuenta que había estado siendo una tonta y decidió terminar su relación con Jun. Porque al final, si bien no dio mucho fruto a esa relación, ayudó para que pudiera entender un poco más a Tomo-chan. Ya como le había ayudado algo, iba a terminarlo con estilo. Pero Jun se le adelantó y terminó la relación antes, así que por eso su odio por él incrementó, porque no le dejó la satisfacción de terminar con él. Después de toda esta tontería, Jun se vuelve a acercar a Tomo-chan y le dice que quiere hablar con ella. Se van de vuelta a casa juntos y digamos que no sabía cómo comenzar la conversación y es Tomo quien la inicia. Y está muy, muy enojada, porque como les digo, estuvieron un año sin hablarse. O sea, Jun lo ignoró por un año, así que se llevó unos buenos golpes más que merecidos. Y nada, Jun por fin le puede decir que, bueno, que se había alejado de ella porque no quería que la gente pensara de que estaban saliendo. Y básicamente que no quería darle problemas a Tomo-chan. Pero obviamente ella le dice que eso fue una estupidez porque ella le daba igual lo que dijeran los demás. Ella simplemente quería seguir siendo amiga de Jun. Y Jun, bueno, ahí le dice que quiere seguir junto a ella, que quiere estar siempre con ella y ser su amigo. Obviamente para Tomo-chan estas palabras son muy bonitas y le llegan al corazoncito. Así que nada, volvieron a ser amigos y Tomo-chan aquí ya comenzó a sentir algo más por Jun. Porque Jun, bueno, se le acercó demasiado, la abrazó y que estaba emocionado de volver a estar juntos. Pensaron que después de esa primera ruptura de amistad podrían estar normal nuevamente. Pero ahora ya que ya han pasado tiempo, otra vez ellos dos han cambiado. Y obviamente su relación no la van a poder mantener como hasta ahora. Hay que hacer un nuevo cambio. Y Jun básicamente tiene que pensar cómo puede seguir él a su lado. Todos sabemos cómo, pero bueno, él tiene que llegar a esa conclusión. Y tal vez no estemos tan lejos. Porque al salir de su casa para ir a clases, Tomo-chan lo está esperando fuera. No se había fijado él, pero ahora encuentra que Tomo-chan es muy preciosa. Así termina el episodio número 10 de este anime de Tomo-chan es una chica. Como le dije, un episodio bastante divertido, más centrado en Jun. Y en su perspectiva en todo lo que siente con Tomo-chan. Y un poquito del pasado también por todo lo que habían pasado. O sea, estuvieron un año sin hablarse. Fue un tremendo cagazo, pero bueno. Pero bueno, digamos ustedes qué les pareció este episodio. Dejen su me gusta, suscríbanse. Y pueden dejar también sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.